Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa PECA interrogó al titular del Ministerio de Educación y Dirigente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Carlos Amarante Barret, fue interrogado en la sede del Ministerio Público por alrededor de 5 horas. A la salida de su cita con el Ministerio Público, Barret, también miembro del Comité Político del PRD, aseguró que acudió a responder las interrogantes con relación a su desempeño en el Ministerio de Educación del 2013 al 2016. Aún no especificó la fecha, indicó que deberá volver a presentarse ante la PECA. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos vamos a ver en un próximo video.